Miren amigos vamos a empezar con Vamos con Mighty, el último de los jefes de los... Bueno amigos, vamos a continuar con la que nos quedamos, esperemos acabar de pronto. Ya acabamos, el principio de la ciudad, acabamos de la refinería, purificadora, central eléctrica, mina, base militar, nos salta la torre de transmisión, ya acabamos la carretera y acabamos Capitolio. Ahora vamos contra el último jefe, explicación. Vamos a empezar con Aviator, usaremos las armas de Countershade, es el más vulnerable con este nivel. ¡Gracias! 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 Ah, eso es lo más difícil de todos ¡Suscríbete al canal! 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 ay me regreso a donde ah no hay una escalera pero me regreso jiji por qué pasa esto hijo de su madre me caí me regreso desde el principio tenía que regresarme esto va a estar menos difícil porque otra no el viento con un salto me empuja uy un poquito nunca me ando por las ramas el ferén vuela vuela ay me caí no 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 Me caí, me caí y no quiero regresar donde me caí, estoy desde el aire con la canción y corrí, corrí muy muy lejos, corrí muy lejos Me caí, me caí, me caí, me caí, me caí Me caí, me caí, me caí. ¡Gracias! ¡Y corrí! ¡Corí muy lejos! ¡Uy, no! ¡Y corrí! ¡Corí muy, muy, muy lejos! ¡Y ya me morí! ¡Jejeje! ¡No puede ser! Esto está medio complicadito ¿Por qué siempre me tiene que caer? ¡Caer! ¡Caer! Bueno, ya me caí una vez en Darksiders ¡Pero esto! ¡Caer! 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 ¡Eso es más como eso! ¡Uy, por poco! ¡Y me caigo! ¡Y corrí! ¡Corrí muy, muy, muy lejos! ¡Corrí, corrí muy lejos! ¡Jejeje! ¡Ya no quiero ni morirme! ¡No, no, no! ¡Ay no quiero morir ahí! ¡No, no, no! ¡No quiero morirme ahí! Vamos a aflacarnos a Aviator ¡Ugh! ¡Y ahora, a 25 a.m. Atau! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Tower! ¡¡Ooo, Terra! ¡Ah! ¡Y ahora, aarly, aarly, aarly-perte! ¡ih, aarly, 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 aarly! ¡Party de Vietnam, aarly, aarly! ¡Bueno, aarly, aarly, aarly! ¡Ey, aarly, 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 aarly... ¡No, no! ¡Bueno, aarly, 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 aarly! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Direction! ¡TWICE! ¡Local Boss Alarge! ¡Update! ¡Counted! ¡Testas de los dificultades! ¡This just in! ¡Local Boss Alarge! ¡Update! ¡Counted! ¡Oy! ¡Counted! ¡Hadline! Boss Attack Effective! ¡Direction! ¡TWICE! ¡A TREASTANDRICE! ¡Local Boss Alarge! ¡Update! ¡Found him! ¡Hadline! ¡Hadline! ¡Direction! ¡TWICE! ¡A TREASTANDRICE! ¡Local Boss Alarge! ¡Update! ¡Counted! ya se me acabo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡H sceno! ¡Direction! ¡Twice! ¡Local boss at large! ¡Update! ¡Cound him! ¡This just in! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el más difícil de todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Justice! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, shit. No lo logré. Me costó un castor. Adiós, pero lo logré. Lo logré, es el último robot, pero no sé, bueno, eso que. Tengo una reselección de Aviator, tipo hélice, volador, nueva forma, reselección Aviator. Bueno, amigos, vamos a ver qué sucede. Esperemos que les haya gustado este juego porque está bien difícil. ¡Gracias! 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 Mr. Graham, what a pleasant surprise to hear from you. Drop the axe, Sonda. You don't like me and I don't like you. But we need your help. It's our factory here. It's out of control. It's cranking out hostile bots and we can't stop it. Confirming. Confirmed. Defective cherry-dine robots are rampaging throughout the city. Gant soups, that is not good. We'll send help right away. Right, William? Uh, yes, yes, of course. But, Mr. Graham, one question. What makes you so sure Blackwell would be on this? Sonda, who is this idiot? Who else would it be, boy? That smelly old fart is obviously out for revenge. Now stop asking stupid questions and send help. What? Pleasant as always, that Mr. Graham. Sonda, I'll take the mighty numbers and handle the situation at the robot factory. You take call and find Dr. Blackwell at the prison. You mean go myself to the prison? Like, actually, physically, go there? Huh? I suppose it's the only way to contact Dr. Blackwell under the circumstances of this. Huh? Uh, but are you sure you don't want to swap missions? I think you, of all people, would want to see him, right? On the contrary, I'd be quite content. You'll never see him again. Well, amigos, I hope you guys have liked the video. No olvides darle like, compartirlo, subscribe, if you're the first time to subscribe to my videos. And if you're subscribed, activate the notification bell. What should we tackle next? Attention. A new tip has been unlocked. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. No olvides darle like, compartirlo, suscribirse, si es la primera vez que ven mis videos. Y si están suscritos, activa la campanita de notificaciones. Les ha hablado Ángel Negro, su site y señales. Ahora sí. No olvides darle like, compartirlo, suscribirse, si es la primera vez que ven mis videos. Y si están suscritos, activa la campanita de notificaciones. Espero que les haya gustado un poquito difícil, pero lo logré. Nos vemos en la siguiente misión. Amigos y amigas de la Legión Gamer. ¡Suscríbete al canal!